bueno entonces vamos a comenzar en el próximo vídeo ahorita vienen las chicas a ver cómo van en el reto ellas ahorita va a comenzar con dos cada uno o tres 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 yo le enjuague bueno entonces echenle porra nombre es que saquen la mesa para acá muchach aquí ve aquí ve aquí ve aquí ve aquí ve aquí ve y el plato ahí va vaya ahí están los chicos los chicos la van a atender ahorita tiene que ser bueno así es que vamos a ver qué cómo le va a estas chicas en el reto 33 chicas una sopa lecho un solo 3 cada uno pues sí vaya ¡Dale la silla a la yaya! ¡Ahí usted ya había agarrado allí! ¿Por qué? ¡No vaya! ¡Ale mi papi! ¡Es de milla! ¡Vaya! ¡Y tu mamá aquí la yaya! ¡Ay no! ¡Ay Erika! ¡Ay Dios! ¡Yo no puedo cambiar! ¿Le cayó la soda allá? ¡Le cayó la papusa! ¡Es que nadie está afluja la mesa donde pusieron la gasolina! ¿Y la soda le cayó? ¡Ah! ¡Ah! ¿Con un trapo? ¿Dónde está el trapo? ¡El trapo! ¡El trapo! ¿Que solamente de que ellos? ¡Estamos salvadores! ¡Vamos salvadores! ¡Ya! ¡Ya podemos empezar! ¡Ah! ¡No hombre! ¡Si esmeraldas ni ha llegado! ¡Esperen! ¡Oh bueno! ¡Ay vean! ¡Vaya pues! ¡Comience pues! ¡Vaya pues! ¡Comiense pues! ¡Vaya Jeje! ¡La lleva Jeje! ¡La lleva en buena forma! ¡Vamos! 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 Lleguen un vaso y salen. Nadie la va corriendo. Ustedes tienen que... La cosa... Se aclaró cuando ya estaba así. Le paga un bocadito así. Vamos, vamos, vamos. Consuelo, que nos espere. Que no venga el agua. No, pero ahorita está claro. Ahorita está claro, la verdad. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver aquí... Esmeralda le va un poco desconsolar. Hombre, me dio ya de vuelta. A mí también, sí. Lléganme las tazas para el almuerzo. Uy, chicas. No, ahorita ya siento que me bajaron todas las papusas. No, te olvides. Chafle, dijo. Chafle, dijo. Chafle. Chafle. Vea, ahorita les toca milar. No, ve como ya están comiendo hasta los más frescos. Ahorita les toca mirar. Bueno, ahí está siempre el premio, va a ser igual. Sí. De 5 y 2.50, el primero. Si hay un empate, pues se reparte 2.50 y 2.50. Va. Pero aquí hay más público, porque las chicas son 5. Cuando ya vengas, porque si no hay. Es de ahí, pues. Es de ahí, pues. Es de ahí una guitarra. ¿Guitarra? Ya le vamos a ir a 3. No, duele, hermano, 3. Es que la gaseosa le relaja aún. Pero tañina, mucha. No, pero ahorita que hemos comido bastante. Tenemos que tomar bastante de azúcar. Para que los cabales tengan cabales. Para que los cabales tengan cabales. Pero si me arde el calillo. Me dio una quemada. Despacio y buena letra. Sí. Vamos, voy a enfocar ahí quien va adelantado. Ya lleva una que se va comiendo. Le faltan dos esmeraldas. Ya lleva en buen camino dos. Le falta una. La chelita ya lleva dos casi también. Comen mucho curtido porque lo vayan a... Le tomen mucho a las todas. La chapulina también que ya lleva dos casi. Claudia ahí comenzando la número 2 o 2. Es que yo estoy lenta para comer. Ah, pero... Ya vea. Así como la tortuga, pues. La tortuga lenta pero asegura. Acá es. Sí. Entre los tres. Mire esmeralda el vestido y que anda vea. Una culebra. Sí, sí bien. Una lombra. Sí, mire y que son chibolitas. Piedras. Chibolitas son. Bueno ahí está, mire. Cipotas. Cipotas, cabezas de chiltotas. Qué bonito se ve ahorita muchas. Hasta ahorita yo voy fijándome. Qué bonita se ven ustedes. Fíjense. Hasta Nelson se ve bien bonito. Ya vieron. Lionel también. Te ves bonito. Fíjense. Muchas gracias. Allí me estaban comentando que el día en el vivo. No estoy engañando gente. Eso es malísimo. No. Allí en el vivo aquel día me lo estaban comentando. Ok. ¿Ayer? El vivo ahí. Ah, el otro día. Ajá. Que papi. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi. Papi, papi chulo. Papi, papi. Papi, papi chulo. No, ahora no se diga Claudia. No se diga Esmeralda. Gracias. No se diga Yeye. No se diga La Chelita. No se diga La Chapulina. No se diga La Chapulina. Gracias. Bueno, ahorita está un poco ahí por el fondo. No se lo entiende muy bien, pero ahí están. Vamos, bichas. Vamos, bichas. Vamos, bichas. Vamos, bichas. Vamos, bichas. Vamos, bichas. ¡Ah! ¡Hola, chaval! ¿Vos atrapó? Santísimo día. ¿Quién lleva tres? ¿Quién quiere tres más? ¿Quién quiere? Alcáncesla después. Sírvanle, por favor. Ya quedé tranquilo. ¿Hasta allí? ¿Una? ¿Dos o una? ¿Dos? ¿Dos? Buenas tiendas. ¿Y otra? ¿Deme el plato para empezar allí? Hola, Erika. ¿Cuántas es la Erika? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres más trae Daisy? No, otras dos trae la Erika. ¡Qué barbaridad! ¡Ah! Dos más. Tres. Tres. ¿Erika? ¿Qué tal tú? Tres. 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 ¿Tres? Tres. 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 Así que Daisy lleva con eso otras tres son seis. Vamos. Dije. Vamos. Dije. Dije lleva tres ahí. Claudia también. Nosotros vamos a ver con cuántas se anima. Ya no aguanta ya. Esta bien hondo hermano. Miren cuando ya nos quieran. Ya nos comen. Si oye. Gracias. Mira es negra. Negra. Como que todas. Oh. Here we go Gabriel. Siii. There we go. There we go. Look at the air when they come in front of the clouds. Diones. That's the time. Ya no quiere? Ya no quiere? Ya no quiere. Ya no quiere. Ya no quiere. se lleva vamos a romper la dieta yo no almuerzo y yo tampoco no la quise probar cuando estaban saliendo ahí porque yo sabía ah bueno o sea que ella si sabe lo que viene no comía almuerzo uy si callas alcanza el aprobador usted el pupusero ahorita de esta tarde vaya con eso estaría emparejando con esa otra 6 al igual que deis y la chelita la claudia a cuantas lleva 9 3 2 me dijo usted a ver la claudia a toda la tiene la claudia lo hacía a ver a ver ya tengo cuantas más peres una cuatro pero pues ahorita por ahí están tirándose a un empate ajá un empate le va ganando la erika le va ganando la erika si vea porque las monjas son 6 no por ahí están en empate ahorita recuerden que no es necesario que vayan corriendo o sea ahí despacio porque se trata de quien come más no se preocupe mire una cascada esta gente de río no hombre la luna ey de veras que no es mentira que la luna este ya no salió mucha o sea que vamos a tener buen foco mire ve bien bonita se la voy a acercar mire mire mira un avión que va ahí nomasito la tengo la luna ahorita mire que chivo mire si se va esta cascada le digo yo mire ajá aquí tiene una cascada ey de veras va el avión la hizo que chivo mire que bonito todo esto bueno vamos a ir a ver esta picha no hayan hecho trampa ajá mire cuatro más hechos de la claudia seis a seis cuatro una de morro de morro de morro de morra vamos vamos ustedes pueden esa de morra vamos vamos son siete las que lleva Deysia ahorita siete con esa me pasa una una chiquita serían serían una que esta sola y es de que es de mía ¿cuál? serían seis con esa una que esta sola con esa aquí esta y claudia cuatro y yeye cuatro cuatro pero yo si hasta aquí hasta allí comiendo a la de 10 ¿ya estuvo pedrico? cuando ando bastante hambre 4 ya no seis andamos si ya no seis ocho ahí y 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 vamos 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 2 dólares 8 compuzas entonces supuestamente un dólar mío y un dólar de Ernesto pero yo me como digamos cuando no está en temprano me como tres y le doy la otra vez y después me dice que le calienten otras dos o diez y bueno qué bien pero acuérdese ellos trabajan pesado también es que así como trabajan sí tienen que comer pues sí ajá imaginen yo cuando me voy a empezar a ir a la clínica voy pesado a la clínica ajá entonces va pesado ajá ya va pesado bien pesado vale mire yo creo que la eh Daisy con ella son siete y creo que quizás ahí va a llegar con una demora va a dar el final la chelita ya no chelita ya no va está está triste eh claudia esmeralda cinco seis seis ya ahí va qué dice cómo se siente perdón yo digo que ahí va jajaja no pero no sé triste la veo cuatro 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 más ajá todo me cambió a la erica yo le creo y la erica no no y cuántas comió me voy a comer como mil como dos como mil pero ni esas mujeres ya saben que el repollo lo llen a uno y yo un poquito agarré y la claudia poquito no y no no y al te todo y bebe 85 y el video cerquita y más y 88 8 y quemas quemas al baño al baño venga vamos dice voy a querer yo como la esmeralda le voy a poner yo pensé que el baño para la casa igual que el torneo va a tener ay si me ha crecido más la barriga no de veras que le dio la defensa entonces Daisy con ella son 8 vamos a ver si hacemos 8 lo chistoso es que vamos a ver si le hacemos ya ni tiene casi ya la acabaron ya la pasó y dice vamos a ver si le hacemos no hombre y maní ese pues si pero con nosotros nos hubiera asustado me hubiera llegado cerca pero es que no ha almorzado nosotros no hubiéramos almorzado yo había comido como 3 copias para el almuerzo le tenía poca feba por favor sacame a mi déjame sáquese sáquese lleve yo no le doy poquito poquito yo no le pate bastante ahí esta bueno entonces y usted ya ya 6 o sea que hay dos empates 6, 6 y 8 el primer lugar seguramente la chapu ajá entonces por lo que se esta viendo el primer lugar va a ir quedando en la chapu claudia claudia cuantas llevas claudia con ella y ahí quedan con 4 una cuantas claudia una mas cuantas te comiste cuantas te comiste 6 la barriga bueno la servilleta la servilleta la servilleta la servilleta como todos salvadoreños como todos salvadoreños Youth no 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 llorando ahí se ve estés allí esta la barra por la trasera están y con el caeron y con la matina con esa limpia una plancha no 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 ustedes saben ¿Y qué creen que soy tan ignorante? ¿No me voy a ahorcar? Vaya. Entonces, Daisy. El primer lugar. Con ocho pupusas. Son, ¿qué? Cinco. Pues aquí está. Vamos a entregar el primer lugar. Se comió ocho pupusas. Niña Daisy la chapulina. ¿Y cómo se siente? Pues bien. Bien, bien. A no desayunar. Ah, bueno. Bueno, ahí está. Y este... Así es. Él dijo, pues hagan algo. Entonces nosotros hicimos esto. Y pues muchas gracias. Así es. Le hemos pasado muy bonito. Muy contentos. Muy felices. Y bendiciones. Que Dios me bendiga por este convivio que hemos tenido. Gracias a usted. Gracias a... Sí. Bueno. Entonces, en el segundo... ¿Hay empate, va? Está. Vaya. En el segundo está... Dos cincuenta. Uno veinticinco cada uno. Dale ahí uno veinticinco. Ahí está. Gracias. Bueno. Entonces así los vamos a despedir. Esto ha sido gracias a nuestro amigo allí. El reto. Gracias. Los retos. Y le hemos pasado de lo mejor. Gracias. Saludos para todos y bendiciones. ¿Qué pasó? Este es el estruendo. ¿Qué va? Vaya. Entonces, como decíamos. Este es el final. Gracias a nuestro amigo allí. Salvador Cornejo. Le hemos pasado bien. Hemos estado en este convivio. Y nos vemos en otra próxima serie. ¡Nos vemos!